Es espectacular, pero no me está transmitiendo lo que pienso que una reina me debe transmitir. Me gustaría saber qué yo debería hacer para transmitir. ¿Por qué te lo voy a decir? No te voy a decir en qué estás fallando. Yo creo que me he dado cuenta que aquí no hay amigos, aquí no se puede confiar en nadie, porque cuando tú menos te lo esperas, mi amor, escucha, se acaba de un ir su chico. Simplemente que ante la sociedad y ante las creencias de la sociedad, uno desnuda la carretera, no juega. Ahora resulta que todas somos la madre María de Caliputas. Yo no te estoy atacando, no te estoy haciendo ser una hermana. Si tú me quieres venir a intimidar con tu sarcasmo, no va a pasar. Eres una de las chicas que eres muy negativa. Yo te paré, yo te voy a decir que es Natalia. Eso es lo que te hizo. ¿Qué es lo que? Ok, ya. Reciben, no me lo voy a decir. Hay una chica aquí que dice, la que se meta conmigo va para afuera. Y dije, ese comentario me parece un poco arrogante y poco humilde. ¿Sabes que yo tengo mi carácter también? Yo sé, y eso no me asustaba. ¿Amigas o rivales, chicas? Bueno, yo, amigas, compañeras, que son de cosas diferentes. Yo no entiendo tu actitud, Suyla. Lo que acabo de ver ahora, no sé cómo el público todavía sigue aplaudiéndote eso. Lamentablemente yo no soy actriz, no sé la técnica. Disculpa, ¿ves que la gente está votando por las personas que son honestas para sacar de la competencia? No, la gente que mata más turbos como vosotros. Y la que sigue de nuestra belleza latina VIP es... Natalia Chasco. ¿Natalia la despacharon ahí? ¿No? No. Patricia, no, si no se queda la otra. Natalia renuncia a nuestra... ¿Por eso se hizo famosa? Renunció a ella. La hondureña renunció para ser más famosa. ¿Qué estaba pasando por tu mente en ese momento? Cuando te salvan una vez más, pero tú dices, renuncio. Estaba cansada, estaba triste, me sentía triste. Me sentía como acuñanada por la espalda porque, vaya, en este caso, en ese momento, yo pensé que había una amistad con Suyla. Y en el momento que yo veo a Suyla, que...